En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 28 de abril de 2010. Con motivo de la violencia que se presenta en nuestro estado y a las diversas situaciones de peligro que se han dado a las afueras de las instituciones educativas derivadas de la inseguridad, el sector educativo del estado ha optado por plantear estrategias para prevenir los peligros en las escuelas en caso de presentarse algunos incidentes cerca de las instituciones, manifestó el jefe de los servicios educativos del estado de Chihuahua, Humberto Abraham Pérez. Definitivamente la violencia e inseguridad en nuestro estado van a afectar las próximas elecciones, así lo dijo Víctor Espinosa, representante del partido de la Revolución Democrática, quien aseguró que esta situación aumenta la desacreditación y la falta de confianza en los resultados electorales, porque el ciudadano no confía en las autoridades ya que no se resuelven sus problemas. Personal de la Junta de Aguas en estos últimos días ha realizado algunos trabajos en diferentes sectores de la ciudad, los trabajos realizados en ocasiones tardan mucho o los desperfectos ocasionados durante estos, ya no se reparan y se crean los daños en las calles, lo cual genera molestias a los ciudadanos y conductores de la ciudad. Elementos del ejército mexicano lograron rescatar a 16 personas quienes estaban privadas de su libertad en una quinta del municipio de Sabina, Hidalgo. En el lugar se logró el aseguramiento de drogas, aproximadamente dos toneladas de marihuana, armas de grueso calibre y cartuchos aires. El presidente Felipe Calderón aseguró que México se alejó de la peligrosa ruta de crisis financiera, gracias, entre otras cosas, a que durante la crisis económica mundial hizo a un lado el pesimismo y al logro de diversas reformas. Ante la ley anti-inmigrante emitida por Arizona, empresarios hicieron un llamado a la sociedad civil a no comprar productos provenientes de dicho estado, pues se trata de una legislación que atenta contra los derechos más elementales de los mexicanos que ahí trabajan. Los trabajadores del transporte griego abandonaron sus tareas para protestar contra las medidas de austeridad y los sindicatos convocaron a una huelga nacional para la próxima semana, acumulando más presión sobre el gobierno en su lucha contra una crisis de deuda. El seleccionador español Vicente del Bosque aseguró estar preocupado por la lesión de rodilla de Fernando Torres, aunque se mostró muy confiado de tener a todos los jugadores disponibles para el Mundial de Sudáfrica. James Cameron, director de Avatar, expresó su deseo de que su película contribuya a detener la destrucción sufrida por las comunidades indígenas y por su entorno, durante un encuentro como parte del foro permanente sobre cuestiones indígenas de Naciones Unidas. Por mi parte de esto, mi nombre es Danielio Lagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.